¿Y cómo no voy a estar questrino contra el virrey Iturrigaray? Tuve que prometerle el pago de 450 mil pesos. Todo para evitar el embargo de mis fincas cañeras. Antes eran muy prósperas, pero ahora... Es un sinvergüenza. Vaya comisión que le tocó con los de los vales reales, ¿eh? Por eso fue tan celoso incumplir la voluntad del rey. ¿Y es cierto que su mujer también es ambiciosa? ¿Su mujer? ¡Su mujer! Ahí está la causa de la perdición de ese hombre. Has dicho bien, ¡su mujer! Pero te falta mencionar al que está aún más atrás de todo esto. Manuel Godoy. Es cierto. Dicen que el virrey le debe su posición a Manuel Godoy. Yo soy español igual que Iturrigaray. Y me ha tratado como cualquiera de estos criollos. Ah, pero eso sí les digo. Y Iturrigaray pagará muy cara su altanería. La Gaceta de Madrid, señor. Señor, hay sublevación. El pueblo asaltó el Palacio Real en Aranjuez. No puede ser. ¡Ave María Purísima! Es que... Además... ¿Qué más, Azcárate, señor? Es que... Es que cayó don Manuel Godoy, señor. Y eso no es todo. ¿Cómo que no es todo? No. No, es... ¡Acaba de una vez! El pueblo obligó a abdicar al rey, señor. Tenemos nuevo rey. Fernando VII. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 salió de la manera más vergonzosa, huyendo. A ver si te fijas por dónde caminas, animal. Un día mató enfrente de mí a un indio por unos cuantos pesos. Después obligó a Juana de Fonserrada que le vendiera sus tierras. Usted, Pedro de Soto, va a pagar por aquello, por esto y por todo lo demás. Ahora sí nos vamos muy lejos. Hasta el cantón de Jalapa. Órdenes del virrey Iturigaray. Las maniobras militares te van a quitar la pesadumbre. Ya lo verás. ¡Vámonos! Por favor, Juana. Todos, todos. Muchachos, qué gusto me da verlos. Me tenían muy abandonada, ¿eh? Espero que no me estén haciendo de chivo los tamales y anden comprando por otro lado. ¿Cómo cree, doña Camila? Lo que pasa es que no habíamos recibido nuestra mesada. No teníamos para comprar tabaco. Pero si ya saben que aquí les fió todo. ¿Quieren el tabaco de siempre? Sí, agarren un pedazo de... Gracias. Sí, doña, por favorcito. Oye, Serapio. Trae el tabaco de los muchachos. Sí, señora. Ay, miren. Esta es mi hermana Juanita. Es medio penosa la pobre porque siempre ha vivido en el rancho. Ya, Camila. Por favor, no digas tonterías. Andrés Quintana Roo para servirle, doña Juana. José Miguel Fernández Félix a sus pies. Estos dos muchachos, así como los ves, ya son todos unos bachilleres hechos y derechos. ¿Y qué le parecen las noticias, doña Juana? ¿Cuáles? No me diga que no sabe que nuestro rey, don Carlos IV, abdicó en favor de su hijo, el príncipe don Fernando. Yo sí lo leí en la gaceta. Fernando VII es ahora nuestro nuevo rey. Pues no, fíjese que no. Como don Carlos IV se arrepintió y le pidió la corona de nuevo a su hijo, se hizo tal burlote que Napoleón se aprovechó para llevarse tanto al padre como al hijo. A la ciudad francesa de Bayona. ¿Y luego? Pues según se dice, los tienen presos. ¡Uy! Ya desde hace tiempo había muchos dios en la corte española, ¿eh? ¿Dios de cuáles, Camila? Bueno, hay un chismarrajo. Híjole. ¿Qué ni te imaginas? Que si la reina María Luisa andaba metida con el ministro Godoy. También se dijo que el príncipe Fernando quería casarse con una princesa pariente de Bonaparte. Y que el infante don Carlos es hijo del ministro Godoy y no del rey. Pero si todo el mundo tenía quereres con Godoy. Hasta el príncipe Fernando, fíjate. Bueno, creo que no tanto, ¿eh? Lo que sí es un hecho es que todos estos líos de los burbones le dieron pretexto a Napoleón para meter su nariz en España con los resultados conocidos. El rey y el príncipe de Asturias están presos en Francia. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Nada bueno, doña Juana. Seguro que nada bueno. La situación que vivimos es verdaderamente angustiante. ¿Cuáles son las nuevas, don Guillermo? Pues como Napoleón se ha llevado al rey y al príncipe de Asturias, el pueblo español se amontinó el 2 de mayo. Y los malditos franceses los apalearon, los reprimieron a sangre y fuego. Murió una gran cantidad de patriotas españoles. ¿Quién pudiera estar en la patria para hacer pagar a esos malditos herejes impíos de los franchutes? Bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí, en la nueva España? ¿Cuáles serán las consecuencias? Por supuesto que no lo que está pasando en España. Todos nosotros aquí tenemos cosas que cuidar. Y no vamos a arriesgarnos y menos a perder lo que tanto trabajo nos ha costado. En eso está sobrado de razón. Nadie nos lo quitará. ¿Y ahora? ¿Vamos a ser aliados de Francia? Dirás, esclavos de Francia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecer? Para eso somos militares. Pero si simplemente cambiamos de amos, creo yo es cobarde.